¡Bravo! ¡Skinbombori, bori, bori, ey! ¡Skinbombori, bori, bori, ey! ¡Nasilinas, nasilinas! ¡Qué rato! Quiero... Quiero... Quiero, quiero bailar Yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero cantar Yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero bailar Yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero cantar Yo quiero, quiero, quiero Quema el sol, el aire está caliente Hace horas que amaneció En la arena del desierto ardiente Nuestro baile comenzó Cuando bailo, subo, bajo Es la cuenta de mi inspiración Siento en los brazos del viento Canto y bailo esta canción Quiero, quiero bailar Yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero cantar Yo quiero, quiero, quiero Quiero, quiero bailar Yo quiero, 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 quiero Quiero, quiero cantar Yo quiero, quiero, quiero Vamos todos, sigan nuestros pasos Con nosotras no tendrán fracasos Vamos todos de alegría, espera, aquí tendrás todo lo que quieras Vamos todos, sigan nuestros pasos, con nosotras no tendrán fracasos Vamos todos de alegría, espera, aquí tendrás todo lo que quieras Más, 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 más Quiero cantar y bailar, cantar y bailar 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 Quiero cantar, yo quiero, quiero, quiero